Hola y bienvenidos a una nueva emisión. Hoy muchas noticias que tienen que ver con la preparación y las situaciones que están viviendo los ciclistas latinoamericanos de cara al inicio de esta temporada que ya se aproxima. A finales del mes de julio ya tendremos carreras profesionales en el continente europeo. El foco está en este momento colocado en la vuelta a Burgos que ha despertado tanto interés que los organizadores han tenido que tomar decisiones sobre qué equipos podrán participar en la carrera de cuatro etapas. Todo ello a partir de finales del mes de julio. También coincidirá lógicamente con la preparación que seguirá realizando en otras carreras durante el mes de agosto con esa Strade Bianche que ya ha confirmado prácticamente la nómina de equipos que van a participar y así como los corredores. Todo ello mientras sigue hablando de la posibilidad del traslado de ciclistas latinoamericanos hacia Europa en un vuelo que tendría lugar el 19 de julio. La situación a estas alturas es muy comprometida porque las autoridades sanitarias de los países de recepción especialmente España, Francia e Italia han mostrado reticencias dentro del grupo de la Unión Europea para la llegada de viajeros de países latinoamericanos y también de los Estados Unidos debido a que es la zona donde más incidencia está teniendo en este momento la pandemia. Así que a estas alturas el trabajo que está realizando la Federación Colombiana de Ciclismo junto al Ministerio de Asuntos Exteriores y lógicamente las autoridades sanitarias y deportivas de los países receptores. Como les repito en este caso serían Francia, España, Italia en mayor medida pero también Bélgica, los Países Bajos y Alemania tendrían mucho que decir a la hora de aceptar a ese grupo de corredores. Lo que sí se sabe es que en el Sub-23 no estará presente la entidad colombiana de los Emiratos Árabes Unidos en ese Giro Sub-23 porque no compensaba el hacer el viaje con todas estas dificultades para participar en una sola carrera. En otro orden de cosas les contamos que el Education First también se ha mostrado muy preocupado en palabras de Juan Magarate. El director técnico del equipo norteamericano ha dicho que no tiene muy claro si sus corredores latinoamericanos, recordemos que en la plantilla hay colombianos y ecuatorianos, podrían estar presente en la salida de las grandes carreras europeas de esta temporada debido precisamente como les contábamos a la tramitación de esos permisos para que puedan realizar ese viaje que está pendiente y previsto en un principio para el 19 de julio. Vamos a tener la posibilidad de viajar para esta fecha ya que tenemos la ilusión, estamos entrenando fuertes para poder volver y dejar en alto el nombre de Colombia y de nuestro país y en especial esta bandera tan bonita que llevamos y ojalá esto se haga posible. Y cerramos con el accidente que sufrió el corredor boyacense Nairo Quintana tras un entrenamiento en el que fue arrollado por un vehículo que ya ofreció sus disculpas pero que sin embargo pues ha dejado al ciclista del Arkea Samson con dos semanas de parón. Aunque las heridas no fueron muy graves, sí que presenta varios golpes. En la parte médico se hablaba de politraumatismos en el rodilla cadera y también laceraciones en un codo y también en los muslos. Les cuento que ha salido el reporte médico y tengo una inflamación en mi rodilla pero la fortuna que nos han comunicado que no es nada grave. Lógicamente ahora tendré dos semanas de reposo y esperando la evolución de la rodilla. Todo esto pues se retrasará la preparación del corredor boyacense para las carreras que tenía previstas realizar antes de afrontar ese Tour de Francia que es el gran objetivo de Nairo Quintana. Mientras tanto su hermano Dyer que lo acompañaba en ese entrenamiento en el que sufrió el accidente y Wiener Anakona siguen con su preparación de cara al inicio de esa temporada y también a la espera de lo que digan las autoridades sobre ese viaje hacia Europa. De momento es lo que les podremos contar de lo que ha sucedido en el mundo del ciclismo. Seguiremos muy pendientes para llevarles a ustedes toda esta información. Recuerde, yo lo invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.